Urbelina Castro de la Cruz Roja Colombiana para www.reporterodelosechos.com Muy buenas tardes y bueno pues hoy ha sido un día muy agitado por la situación que se presentó en la capital de la diaria en donde varios barrios resultaron pues afectados por la lluvia. Cuéntenos cómo ha sido todo ese trabajo y qué ha hecho la Cruz Roja. Bueno, nuestro trabajo aquí en coordinación con la alcaldía y con la defensa civil en el día, los bomberos también han trabajado mucho, ha sido a nivel de los barrios alrededor de Granada, es decir, los barrios donde los caños están cerca y se han desbordado. Hemos tenido, ellos han ido, aquí se está trayendo la gente al Coliseo, a la Ancara. Las personas que, sobre todo niños, señoras y enfermos. Hay gente, hay mucha gente, pero mucha gente que no quiere dejar sus casas. El agua ha estado hasta la altura del pecho y sin embargo la gente no quiere salir de su casa. O sea, por no dejar sus cositas a la intemperie, pues para que la gente no lo vaya a robar. Vamos a atraer a la gente de aquí, de los alrededores de Granada y nos dedicaremos después a la parte rural. Para finalizar, la invitación que usted le hace a las personas en el caso de que siga lloviendo, en el caso de que siga de pronto pues aumentando las aguas de estos caños. Ahí, yo pienso que la, primero, buscar la forma, buscar una estrategia donde ellos puedan sacar a sus familias. En una parte donde no les dé la, estar pendientes de, también, que tengan el teléfono de los organismos de socorro para que nos avisen. Y lo otro es que haya, si tienen familiares, si tienen familiares acá en el pueblo, pues que se vengan los familiares, se vengan la personalidad en la casa, pero que no sometan los niños a estos problemas.